Hola, ¿qué pasa chavales? Pues yo os traigo un nuevo episodio de The Witch's House. Soy... el cuarto episodio, si no me equivoco ya, ¿no? Bueno, vamos a ello. A ver, ¿dónde habíamos dejado? Ah, sí, la habitación de esta mierda decía que hiciéramos ruido en las cuatro habitaciones, ¿no? Era lo que decía, a ver. El ruido en las cuatro habitaciones. Vale. A ver. Un vestidor. ¿Me va a decir algo? Un vestidor, vale. Una cosa de no sé qué. Una corbata o no sé. Una corbata, no. Un abrigo, coño. Coate y ese abrigo. Toca la caja de música con doce. ¿Con doce qué? ¿Con doce años? Con doce. Ostras, ¿lo habéis visto? No hay a... A la sombra. Coño. Ves un reflejo sangriento. Vale. A ver. Yo hice algo a todos los amigos que vinieron a mi casa después de aquello. Todos se los comió la casa, pero no era suficiente. Un payasete. Un payasete. It's a jack in the box. In the box. Coño, no. In the box. Vale. ¿Y qué se pone que tengo que hacer aquí? No sé si tengo que hacer aquí. Uy, qué mal rollo, ¿no? Una caja de música. No sé. Una caja de juguete. No se abrirá. Ah, tengo que hacer ruido en las cuatro habitaciones. Vale. O sea, esto lo tengo que dejar sin más. Vale. What the fuck? ¿Qué coño acaba de pasar? Madre mía. Vale, vale. Tranquilo, coño. Ya no toco más tu caja de música, joder. El soldadito de... Sí, with a fake gun. Los cojones. Fake mis huevos. Vaya. Ya te lo digo. Vale. Supongo que cuando haga ruido en las cuatro habitaciones esa mierda se encenderá o algo así, ¿no? Los ojos azules ven la... 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 La puntuación, decía, ¿no? Y aquí que le pegamos a una calabaza. Y hace un ruido de calabaza. Vale. Muy guay. Supongo que lo tendremos que hacer en todas, supongo. La leche. Una gran calabaza. Vale. Aquí hay que hacer algo. ¿Veis? Está claro. Soy un puto genio, coño. Vamos para allá. A ver. Bueno, no sé si quiero entrar. A ver si me la van a liar o algo. Puedo ser el sol, puedo ser la arena y puedo ser un pájaro. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ah, ¿soy una planta? Vale. O sea, se supone que ahora tengo que decir de los objetos que hay aquí qué es eso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Te dice. ¿Puedo ser de sol, puedo ser de arena o puedo ser un pájaro? A ver. Hay un reloj. Un reloj de sol. Sí. Un reloj de arena. También. Y lo de puedo ser un pájaro. Hombre, hay un reloj de cuco, claro. Es un reloj, coño. ¿Soy un reloj? Sí. Correcto. A turnkey fell out. Ah, vale. Tengo una llave ahora. Perfecto. No sé para qué sirve la llave, pero tengo una llave, gente. Voy a guardar. Espero que el soldadito de plomo... Uy, qué susto me ha dado. Vale, vamos a guardar. Aquí el soldadito de plomo le tengo un miedo que flipas. Vale. Hay una llave, dice, ¿no? ¿Una llave para qué? Bueno, en esa habitación supongo que ya hemos acabado, así que... A ver, aquí hay un piano y algo ahí, ¿no? Un libro titulado Estudios sobre el ojo. Leer. La gente tiene diferentes colores de ojo. Sabemos lo siguiente sobre las mujeres de una región en particular. El color de ojos de una mujer depende del color de su pelo. Los cuatro colores de pelo son plata, negro, amarillo y rojo. Los cuatro colores de los ojos son azul, verde, marrón y rojo. Eso no me interesa. Ah, vale. O sea, tengo que cruzar, ¿no? Joder, a ver, espera. Déjame pensar. Tenemos que conseguir el color azul, es el tema, ¿no? Vale. Dice que las mujeres de pelo gris tienen el color de ojo rojo. Vale. O sea, que no nos interesa ni el gris, el pelo gris no nos interesa. Y... Y las mujeres de ojos marrones o son rubias o son pelirrojas. Vale. O sea, lo que quiere decir que lo más probable es que... Blonde... Vale, sí. Lo que tenemos que conseguir es color de pelo negro, ¿no? Es el tema, ¿no? Vale. No voy a tocar el piano. Vamos a ver qué dice. You need not to play. No necesitas tocar. Vale, perfecto. Pues le hago caso porque las notas estas siempre dicen la verdad. Hay un texto pequeño. Ah, vale. Aquí es el tema que tengo que hacer el sonido de las cuatro habitaciones. Vale, bien, vale. Sí, es correcto. Vamos a ver aquí y vamos a mirar el tema de la llave. Vamos a ver si encontramos algún sitio en donde se pueda... Que sí, hombre, que ya lo he visto. Donde se pueda abrir algo con una llave, ¿no? A ver dónde puede ser. Aquí, no. Y por aquí tampoco, ¿no? Coño, ¿y qué leche se puede abrir con una llave de por aquí? Yo no he visto nada. Porque esto decía lo de tocarlo simplemente. Ah, it's missing is key. Vale. A ver, un segundo. Item. Llave de la reina. Insertar. Llave de la reina. Y he tocado la música de la reina. Supongo que ya... Supongo que ya... Igual es que el... El principito este o el soldadito... ¿Por qué atravieso? El principito este... Ahora no me ataca, ¿no? Por ser la llave de la reina o algo así, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Honestamente, no tengo ni la menor idea. Bien, no me ataca ahora. Perfecto. Deduzco que lo he hecho bien. Perfecto. Vale, vale. Llevamos dos, chavales. Dos de dos. Ahora necesito el tema de los ojos. De color azul. Vale. Tengo que teñirme el pelo, ¿entiendo yo? El tema es... Ah, vale, vale, vale. O sea, tengo que elegirlo aquí. Vale. Sí, pero... Dejadme un segundo a ver si tengo algún ítem o algo, ¿no? Porque dice... No sé lo que significa gase. Pero bueno, se supone que... Que debería ser la de pelo negro, ¿no? La que tendría los ojos azules. Pero, claro. El tema es que no sé cómo... Unas cartas, sí, pero... No entiendo. Blue Ice y The Score. ¿Y qué leches tengo que hacer aquí, gente? Es que no me deja hacer nada. Voy a seguir mirando la otra habitación, la del piano. Voy a intentar tocar. A ver qué pasa. Me dice que no necesito tocar, pero... Pero bueno, yo... No sé, voy a ir a ver si es que tengo que hacer algo o algo. A ver. Por aquí no puedo. Pues está cerrado. Perfecto. No necesito tocar. ¿Y cómo leches me apaño? Va el tema, ¿no? Bueno, voy a tocar. Necesito tocar una asoada. Voy a tocar igualmente. Venga. Ah, qué bien. Me come el piano. Puta madre. Me da un miedo que te cagas. Ay, Dios mío. ¿Por qué me come un piano? Nunca lo sabremos. En serio, necesito... Necesito hacer agua aquí. No sé qué tengo que hacer. O sea, yo entiendo que tiene que ser eso. El tema de los ojos y tal. Pero... Pero no sé cómo es. Amigo. Esto no había pasado antes. Sí, pero... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Se pone que tengo que hacer algo aquí? ¿O cómo va el tema? Uh, puedo mover esta silla. Eso es que tengo que hacer algo. A ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Esta silla se puede mover, así que eso es que se puede hacer algo. Gente, seguro. A ver. Voy a ponerla aquí donde el reloj. A ver. Eso es que tengo que hacer algo aquí. Pero no tengo nada. Es el tema. Pero hay algo que tengo que hacer. Ahí. Algo que tengo que hacer fijo. Es que no tengo ni... Pero ni idea. ¿De qué? Ya no puedo golpearla. Ya no puedo hacer nada ahí. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. No entiendo qué tengo que hacer, gente. Es que me dice la... El color... O sea, la mujer de ojos azules. Ve la puntuación. Pero claro. Temas como apaño, ¿sabes? La mujer de ojos negros, azules. Ve la puntuación. ¿Será que tengo que venir aquí o qué? Dios mío, soy un puto genio. A ver. Vale, ahí sí que me he acojonado un poquillo. Bueno, por lo menos ahora sabemos lo que tengo que hacer. Vale, supongo que voy a tener que correr como si no hubiera mañana, ¿verdad? No estáis diciendo eso, básicamente. Vale. Vale, pull out. Muy bonito. Oye, no se podía escapar, loco. No se podía abrir la puerta, ¿eh? Gente está cerrada. Pues no sé a dónde tengo que ir, la verdad. Si no es aquí... ¿Qué pasa, que hay más? Vale, sí. Vale, o sea, básicamente tengo que coger alguno, ¿no? Bueno, si me paso por aquí, se cae. ¿Me estará queriendo decir que es el amarillo? Pues la verdad es que no lo sé. En teoría, el único que tal... Bueno, voy a probar, gente. Si es que no pierdo nada. ¿O qué? A ver. Venga, sí. Me da igual. Nada, que me ataque. Vale, ahí me mato. Vale, muy bien. Muy bonito. Ahí me muero. Vamos a ver. Otro más. La de pelo gris no puede ser, porque ya dijimos que no. Pues nada. La de ojos marrones. Venga, reach for it. A ver. También me muero. O sea, que la única opción es la de... La de la de pelo negro, ¿no? Que sí que lo estoy haciendo bien. El tema es cómo hago para que no me mate. Ese es el tema, ¿no? Porque voy a probar esta también, por probar la del pelo gris. Pero estaba claro que no. Vale, o sea, que lo había hecho bien desde el principio. El tema es tan que no sé qué leches tengo que hacer, gente. ¿Cómo leches apañarme? O sea, ¿es aquí? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? No sé si tengo que meterme en esta habitación o qué. Igual me tengo que meter en esta habitación. Y ese es el tema, ¿sabes? Puedo probar. A ver. Vamos, ya. Venga, déjame. Déjame. Ah, o sea, primero me deja pasar por el sofá y ahora no me deja, ¿no? Venga, ya anda. Te crees ni tú. O igual es que no me dejaba. A ver. Vale, no, no me dejaba. Pues, ¿cómo hago? ¿Tengo que venir por aquí o qué? Buah, esto es prácticamente imposible, gente. O sea, cojo aquí... No, no quería hacer esto. Buah, sí, venga, ¿qué coño? Estoy a tope. Venga. No, no, tío. Ah, que tengo que darle espacio otra vez. Qué zorrada, tío. Vale, 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 vale. Igual es que tengo que salir por esa puerta. Por la que está aquí a la izquierda y... Venga, va. ¿En serio? ¿En serio? Igual es que tengo que coger el papelico ese, ¿no? Parecía que se estaba moviendo o algo. No sé si es que tengo que hacer algo ahí. Voy a probar. Por probar que no quede. A ver. Pull out. Voy a intentarlo, gente. Si por probar ya os digo que no se pierde nada. Destruye el cuadro. Vale, 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 vale. Ese es el tema. Tengo que destruir su cuadro. Cuadro de la mujer de negro que está ahí. Ay, Dios mío. Esto es muy difícil, ¿eh? Gente. Venga. Vamos allá. Te jodes. Puta. Así te lo dejo claro. Puta. Eso sí no me lo esperaba. Vale. Ya he guardado. Ya he guardado, gente. ¿Qué es lo que conseguí? Ni me he fijado, la verdad. A ver. Ítems. Seed Music. Ah, una partitura, coño. Vale, correcto. Se va a tocar sola en el piano y ya está. Vale, correcto. Vamos allá. A ver. Aquí. Vamos aquí. X. Ítem. Seed Music. Dejarla en su sitio. Y play de piano. Vale, o sea, no hay que hacer nada. Simplemente dejar la partitura ahí, supongo. Y se tocará sola, ¿no? Vale, vale. Vale, no problem. No problem. A ver. Ítem. Seed Music. Dejarla ahí. Do nothing. Vale. Vamos, que el jarrón se movió. Movió y se cayó. Tengo la llave del rey. La llave del rey. Que no tengo ni puta idea de dónde va, pero tranquilos, joder. Vale, ya tengo ruido en tres de las habitaciones. Vale, voy a guardar. El único sitio que me queda es la... Madre que te parió. Vale, se rompió el este. Joder, qué susto me ha dado, en serio, eh. Supongo que tendré que entrar aquí, ¿no? No se abre probar con la llave del rey. Pues no. Vale. ¿A dónde tendré que ir con la llave del rey? Pues no tengo ni idea. Igual es que la tengo que meter también en la movida esta, ¿no? A ver. Ya veo el rey. Pues no. Vale. Perfecto. Ah, vale, vale. El doce es la reina de corazón. O sea, la carta de la reina. Vale. O sea, que tengo que venir aquí y coger esto. A ver. No. Igual es que tengo que... ¿En serio? ¿En serio? Maldita zorra. Igual es que tengo que meterla aquí. Y ese es el tema. El tema de la silla y todo eso. Llevo 16 minutos, pero estoy muy entretenido, chavales. Así que no voy a dejarlo ahora. A ver. Ítem. Soy un puto rey, coño. Vale. El tema está volviendo a funcionar. Vale. El sonido se hizo entre las habitaciones y oíste un ruido de desbloqueo. Bueno, ahora es cuando viene el hiper-mega susto en la habitación de al lado. Me lo estoy viendo venir, así que ya voy corriendo. Ah, pues no. Y había algo aquí, ¿no? Esto no estaba. Una bella colección de lirios. Y esto no se puede hacer nada. Bueno, en teoría ya está, ¿no? Pues nada. Voy a guardar aquí. Voy a ir a... ¿Qué cojones? Sus piernas están dobladas. Bueno, pues ahí te quedas. Bueno, ya está, chavales. Ya hemos pasado la parte... Uy, qué bueno. Me gusta este sitio, ¿no? Hablarle, venga. Mi anillo no está aquí. Pues voy a venir aquí. Tengo miedo ninguno. Diario de la bruja. No me gusta la enfermedad porque me mantuvo... O sea, me impidió ir afuera. Porque hizo que nadie me quisiera. Vale. Tengo que hacer algo, ¿no? No, gracias. No quiero abrirle a la fuerza nada. Ese ruido no me ha gustado, pero nada. Gente. Ahora ya está cerrada del todo. No me ha gustado nada ese sonido, gente. Ostras. Algo pasó ahí. Una... No sé si quiero mirar, ¿eh? El piano ya se quitó. Las sillas se cayeron. Bueno, venga. Lo voy a intentar. Que si me muero, me morí. Venga. Voy a mirar ahí dentro, coño. A ver qué susto me dan. Hay una... Hay una escalera de hierro. El vaso se decoloró. Habrá que tirar, ¿no? Por un momento no voy a guardar. Gente. Madre mía con el... Jarrón, chaval. Estos quieren que me dé un infarto. Me voy a guardar, anda. Lo voy a dejar aquí. Creo que ya ha estado bastante bien. 20 minutillos. Así que nos vemos en el siguiente, chavales. Adiós.